Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y ahora vamos a conectar al otro lado del Atlántico, concretamente con los Estados Unidos de América. Ahí está nuestra querida Maybor Petit. No sé ahora mismo en qué ciudad estás, pero dinos porque te vemos ahí muy atareada. Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Desde acá, desde Los Ángeles, todavía no llegamos a la noche, pero estamos en la cumbre de las Américas, acá en la ciudad de Los Ángeles, donde hemos visto desfilar prácticamente a 20 jefes de Estados, pero no a todos aquellos que se estaban esperando. Ha sido una cumbre de las Américas muy criticada y que ha dejado un saldo negativo para la administración de Joe Biden. ¿Qué ha pasado con Joseph Biden, que no ha sido capaz de liderar esa cumbre? O sea, el foro de Sao Paulo se ha enfrentado a él y casi le ha dejado un poco en evidencia, ¿no? Así es, se ha dejado claro el debilitamiento que existe en la administración Biden, el desorden detrás de los escritorios. Hubo invitaciones que se mandaron en el mismo día, hubo invitaciones que se hicieron a posterior, que prácticamente se instaló la cumbre, y una de ellas tiene que ver con Juan Guaidó. Juan Guaidó es una persona que pareciera ser una especie de jarrón chino donde no haya dónde ponerlo la administración Biden. Porque en la medida en que se estaban realizando todas las acciones por parte del foro de Sao Paulo, hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no venir porque no estaba invitado ni Maduro, ni Daniel Ortega, ni Díaz Canel. Es decir, Colombia, Cuba y Venezuela. Por esa razón, él decidió enviar a su canciller, pero ante esa disposición de AMLO, muchos de los jefes de Estado, pero particularmente los de Centroamérica, decidieron no asistir a esta cumbre. Y esto se vio no solamente como un desaire que era lo que se pretendía vender a través de los medios oficialistas aquí en Estados Unidos, sino más bien como una lucha geopolítica. Es una fotografía que va a generar discusión a futuro, Jesús, porque estamos al frente de una cumbre que no logró atraer a los socios especiales que forman parte de los aliados más fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Cuando México no está y cuando Centroamérica no está, Honduras, Guatemala y El Salvador, hay una falla importante de la política de los Estados Unidos, porque es de esos cuatro países donde se nutren los miles de personas que llegan día a día a la frontera sur y que han generado un grave problema para la administración, además de un descontrol y un debilitamiento de lo que es la aplicación de la justicia y del sistema aquí en los Estados Unidos. Así es que lamentablemente una foto muy incompleta. La inauguración de esta semana se vio en la cumbre lo que podría significar lo mejor que tiene California y es la forma de hacer espectáculos. Vimos un espectáculo que iba desde el Circo de Soleil hasta un cantante colombiano, pero era simple y llanamente una especie de circo que se presentaba para desviar lo que son las críticas a lo que realmente ha sido esta cumbre de las Américas. Vamos a cambiar de tema, Meibor, y vamos a hablar de esta noticia que dice George Soros controla la elección de fiscales en Estados Unidos para repartir justicia social. A ver si nos lo ponen en la pantalla, ahí la tenemos, la noticia de cómo George Soros está controlando directamente los fiscales. Meibor, cuéntanos qué está sucediendo en Estados Unidos. Así es, a través de dos fundaciones y otras creadas en el marco de ese gran paraguas que tiene George Soros y sus aliados para influir directamente en la toma de decisiones en los gobiernos locales, estadales y el gobierno federal en los Estados Unidos. Hemos visto esta nueva denuncia de cómo George Soros ha pagado a los mecanismos que se han utilizado como Justice Open solamente para crear, para tratar de pagar campañas a los fiscales que firman la carta con el plan o el apoyo que tiene yo, el señor George Soros, para influir a la justicia. Te cuento otra cosa que nos hemos enterado aquí en California y que realmente es peluznante porque esta semana hubo las primarias acá en varias de las ciudades en California y vimos el deterioro primero de todo lo que representa la infraestructura de las ciudades. Pero también tuvimos oportunidad de hablar de mucha gente que nos contaba que George Soros estaba aquí presente no solo pagándole campaña a los fiscales sino también tratando de influenciar de manera directa en las elecciones que van a tener lugar en el mes de noviembre que se conocen en los Estados Unidos como las elecciones de midterm. Ellos han puesto financiamiento para los demócratas que están ya en los cargos o aquellos que se están lanzando en contra de candidatos republicanos muy fuertes. Es decir, George Soros tiene las manos metidas en todos lados. Y te cierro con esta que no sé si te has enterado, Jesús, pero George Soros a través de un grupo demócrata ha propuesto comprar más de 18 emisoras latinas en el estado de la fluida con el ánimo de influir directamente en la toma de decisiones. Y una de esas emisoras es icónica para el exilio cubano. Y no es nada más que Radio Mambí. Hemos hablado con la comunidad cubana y están realmente devastados y prácticamente impactados con esa noticia. Pues lógicamente hay que intoxicar a la población y qué mejor que comprar radios que Soros es un experto en el mensaje intoxicador. Quiero leerte la siguiente noticia que dice que Moncloa desata otro incendio internacional y Álvarez enfada a Bruselas a Biden. Cuéntanos cómo el Partido Socialista de nuevo rompe el boicot al régimen chavista invita a dos tipos que no tendrían que ser invitados a ser recibidos aquí en Europa. Cuéntanos. Así es. Ellos no debieron haber sido ni invitados ni recibidos. Pero vemos que en el caso de Pedro Sánchez y del partido que lo acompaña tienen doble cara. Una cara a la hora de tener que votar casi de manera obligatoria en las reuniones que se dan en Bruselas y otra los negocios que se mantienen y se hacen con el grupo Podemos y con el partido de Pedro Sánchez. No solamente es eso la invitación. Hemos conocido que también se han establecido previas relaciones para ir ampliando de alguna manera los mecanismos de lobby. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos acaba de levantar sanciones tanto a ENI como a la empresa española Rexol para que cobren sus deudas con petróleo y lo puedan llevar a Europa. Esto es un mecanismo que ha facilitado de alguna manera las acciones que se están tomando desde Venezuela para lograr levantar las sanciones y que Nicolás Maduro pueda mantenerse en el poder. Lamentablemente, Pedro Sánchez y su gobierno es uno de los que está colaborando porque forma parte de ese esquema de aliados que todavía mantiene el régimen y que lo ha fortalecido también a través de sus relaciones con grandes potencias como Rusia, como China y con Irán. Pues hablando de Rusia hay una noticia que quiero que me comentes que dice The Guardian lamenta que Rusia está ganando la guerra económica. A ver si nos la publican. Ahí la tenemos. Meibor, ¿por qué dice The Guardian que Rusia está ganando la guerra económica después de la multitud de sanciones que está haciendo Europa y Estados Unidos y los países occidentales en general? Mira, Putin ha logrado en estos meses que van del año 2022 y hay que recordar que la invasión a Ucrania se inició en el mes de febrero en la tercera semana más de 96 mil millones de dólares un superávit que tal vez no hubiese podido lograr si no se producen las sanciones. Lamentablemente, cuando Vladimir Putin tomó la decisión de meterse en Ucrania él había evaluado todas las acciones que se habían acometido anteriormente por la comunidad internacional porque hay que recordar que Rusia tiene sanciones que son más de larga data ya prácticamente hay algunas sanciones que datan de 25 años y las otras que se impusieron fuertemente en el año 2014. Lo que quiere decir que en materia de manejo para la violación de las sanciones tanto Rusia como otros países que las reciben como Corea del Norte o como Irán o Venezuela han desarrollado una serie de mecanismos que les ha permitido violarlas de todas las formas. Pero esta nueva acción que se está habiendo en Rusia es importante destacarla porque al inicio nosotros dijimos que Vladimir Putin más que una guerra para controlar el territorio de Ucrania iba a tener una especie de guerra económica que se iba a dar inicio ya no solamente con acciones híbridas que se habían puesto en marcha anteriormente sino también como un mecanismo para tratar de sabotear el sistema que se ha mantenido vigente por mucho tiempo y que incluye el modelo Swiss por ejemplo de transacciones monetarias y financieras así como también los mecanismos que han servido hasta hoy en día por parte de Occidente para mantenerse a flote y evitar que las personas o los países sancionados violen las sanciones. Hoy en día vemos que Rusia actuó de una manera muy preparada y hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo con China porque China también ha sido un país que ha sido sancionado al igual que Irán y ellos han logrado fortalecer sus estructuras económicas a pesar de las sanciones. Hoy, esta semana, bueno vimos a Nicolás Maduro abrazado con Erdogan él está de gira en Turquía y otros países y vemos que está muy tranquilo porque pareciera que el cerco que se le puso a Maduro y el cerco que se le puso a su aliado estratégico el señor Vladimir Putin no está funcionando y no está logrando los objetivos con los que se impusieron pero ahora bien los objetivos que logran esas sanciones es que los europeos los norteamericanos y todos los países estén pagando tres y cuatro veces más el precio de los bienes de consumo una inflación galopante y un enorme problema de escasez de suministro de gasolina que ha hecho que el precio del petróleo se eleve y que Vladimir Putin logre no solamente llenar sus arcas sino declararse vencedor en esta horrenda guerra de Ucrania Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho ahí en Los Ángeles un gran abrazo Jesús a ti y a toda la audiencia pues amigo lo estábamos diciendo aquí las sanciones que estaba poniendo Occidente a Rusia tenían un auténtico efecto y lo que nos hemos hecho es ponernos autosanciones a nosotros mismos señor Tamboleo pues efectivamente lo hemos dicho en Distrito Televisión y por decirlo en estos últimos meses pues también a mí me han dicho un poco de todo empezando por putinista y no se sabe y no se sabe que otras cosas pero ahora ya pero cuente usted sus relaciones íntimas con Putin claro ya que estamos aquí claro claro no íntima sino íntima de relación de buena sí no a ver en exclusiva en el mundo al rojo en el mundo al rojo yo no he pisado ni siquiera a Rusia nunca nunca en mi vida pero me parece un análisis intelectual muy sencillo porque si evaluamos los traidores de la historia de España si evaluamos nuestra historia nuestros posibles intereses a lo largo de 500 años nosotros tenemos intereses en grandes partes del mundo tenemos posibilidades y demás pero Ucrania es que yo no sé por dónde cogerlo pero y lo siento muchísimo porque como muy bien ha dicho Maybol es una guerra horrenda pero no es un tema de España que además en nuestra historia hemos sido neutrales en la primera y en la segunda guerra mundial entonces no sé muy bien cómo han conseguido justificar que fuéramos prácticamente los adalides de mandar armas de que estuviera allí la Blas de Lezo de las primeras te voy a poner un dato importante a lo mejor es importante que Biden y Soros tienen intereses personales en Ucrania y eso ha hecho que Estados Unidos se lance en ese ataque y arrastre a Europa a lo mejor el que más intereses tiene en Ucrania es Biden y Soros y eso sea la consecuencia de que España esté mandando armas y... Claro es que en Ucrania hay 14 cosas muy concretas que yo casi no me atrevo a mencionar porque no quiero que nos dejen de ver en Youtube y en otros sitios No tenga usted cuidado Claro, claro por eso mismo entonces hay toda toda una serie de cosas ahí muy claras ¿no? resulta surrealista que seamos nosotros los propios sancionados y que esto nos esté derivando y que además esto se justificase con una propaganda de que era Putin y solo Putin y de que si eliminábamos a Putin esto ya iba a caer esto es un plan de mucho de Rusia que tiene una red cultural mucho mayor que un designio o una locura de Putin y que aunque no estuviera Putin lo iban a defender ahora yo sí que digo una cosa aquí ahora si no hubiera estado Zelensky a lo mejor esto hubiera acabado mucho antes porque la negociación o no hubiera empezado o ni siquiera hubiera empezado porque la negociación que se pone encima de la mesa en marzo era una negociación asumible para Ucrania asumible o que se podía haber negociado era terminar de decir en un papel que Crimea no es suyo que nunca lo había sido si revisamos también la historia que es lo que hay que hacer hay que revisar la historia la cultura las relaciones y las realidades y pues hubiera tenido que ceder las repúblicas del este y alguna parte más pero hubieran firmado la paz señor Polvorinas cediendo una parte de su territorio pero si es que ese territorio cuando vamos a la unión a la historia de la unión de repúblicas socialistas soviéticas no me refiero a Crimea lo hace esa parte de Crimea y hay unas minorías en el este que ya se habían declarado independientes y que han estado siendo reprimidas durante muchísimos años de una forma muy fuerte entonces es interesante ese argumento porque yo estoy de acuerdo en que en Ucrania los gobernantes han hecho muchas cosas de manera equivocada estoy de acuerdo en eso lo que pasa es que tanto como para decir que el Donbass donde habitan muchos ucranianos por cierto donde ha habido una guerra soterrada que ha dejado 14.000 muertos de ambos bandos por cierto también tanto como decir que eso hay que dejárselo a Vladimir Putin hombre yo a ver creo que acabará pasando a ver a lo mejor me equivoco creo que acabará pasando ojo por la vía de los hechos Vladimir Putin se terminará anexionando una cosa que no le pertenece a un territorio que no es suyo lo que pasa es que si a partir de si partimos de esa premisa para que no haya guerra para que no haya unas consecuencias económicas pues al final te dejas invadir y te ahorras que estén entrando en tu territorio yo creo que la situación es complicada y la situación es desde el punto de vista de la geopolítica tiene muchas implicaciones desde el punto de vista en el momento en el que tú coges y estás cortando un mercado del cual se está nutriendo de forma equivocada y errónea toda Europa sobre todo el este de Europa España es verdad que tiene menos dependencia pero tiene dependencia también cuando tú coges y vuelcas toda tu dependencia energética en un lugar que no es una democracia en un lugar que está gobernado por un autócrata que es enormemente inestable por un lugar por una persona que directamente está entendiendo que las repúblicas bálticas son suyas que Ucrania es suya que las repúblicas que cayeron en el año 1991 tienen que volver a ser incorporadas a la antigua Unión Soviética a la nueva madre Rusia etcétera pues hombre hacer negocios con todas esas personas siempre comporta una serie de riesgos y una serie de dificultades como hacer negocios por ejemplo con lugares que no son o que podemos decir que son tan democráticos entre comillas como Qatar como Arabia Saudí etcétera es un hecho que esto nos iba a afectar es un hecho yo creo que todo el mundo sabía que algunos de los principales o de los directamente implicados como consecuencia de las sanciones que le íbamos a poner a Rusia íbamos a ser nosotros mismos la paz que España tiene un problema y es que todas las sanciones en todas las en este momento todas las sanciones nos afectan más todas las crisis nos afectan más acusamos los golpes exteriores de una manera muchísimo más abultada que los demás países porque tenemos una estructura muchísimo más débil y era un hecho lo que pasa es que claro hay otros países que están jugando con esto sabiendo que se pueden proteger mucho mejor frente a la dependencia energética rusa como por ejemplo Estados Unidos y entonces ellos sí que se aprovechan de eso también es verdad que porque han hecho los deberes desde hace muchísimos años porque tienen una independencia energética como consecuencia por ejemplo del fracking aquí en Europa somos muy verdes pero no queremos ver el fracking por ningún lado y entonces lo que hacemos es suicidarnos energéticamente podríamos pensar en colocar más centrales nucleares por ejemplo en España como por ejemplo está haciendo Francia como por ejemplo está haciendo Holanda como por ejemplo está haciendo Reino Unido pero aquí en España eso no se puede hacer no podemos ni siquiera explotar el gas que nos daría 40 años de independencia energética en solamente lo que es la extracción del gas no podemos extraer el petróleo ¿por qué? pues porque hemos decidido suicidarnos dependiendo de lugares tan complicados y tan inestables como por ejemplo Rusia que era un boomerang yo creo que lo sabíamos que nos iba a afectar tanto yo creo que no lo calibrabamos yo pedí que la Blas de Lezo estuviera en frente de Marruecos que es donde tiene que estar o sea no allí y mandando pues también a través de una operación por tierra nuestras tropas y nuestros tanques a Suecia es que hay algo interesante en ese sentido y es que dentro de poco se va a celebrar aquí en España la cumbre de la OTAN donde yo creo que Pedro Sánchez entre otras muchas cosas lo que va a intentar es colocarse de cara al futuro porque sabe que esto se está acabando que su estancia en el poder se acaba bueno pero es lo que está buscando está buscando un puesto internacional de relevancia con un buen sueldo porque un puesto internacional de cierto renombre y prestigio se paga con 300 y pico mil euros como poco 325 mil y lo que va a buscar entre otras cosas es hacerse un hueco en ese mundo ahora bien yo sí creo particularmente que España lo que debería reclamar en esa cumbre de la OTAN es que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla pasen a estar bajo el paraguas de la OTAN pero inmediatamente entre otras cosas porque yo dudo mucho que para la OTAN sea más difícil defender a España Ceuta y Melilla ciudades españolas yo creo que es difícil convencer a alguien de que es más difícil de defender España de Marruecos que por ejemplo las repúblicas bálticas de Rusia la naturaleza del enemigo que está en el otro lado de la frontera es muchísimo mayor en las repúblicas bálticas que en el sur de Europa o en la ribera sur del Mediterráneo así que yo creo que España lo que debería hacer en esta cumbre de la OTAN es reclamar lo que de facto yo creo que tenemos con las Islas Canarias y bien que nos lo hemos ganado ahora tenemos ahí dos ciudades que son españolas que siempre han sido españolas que nunca han sido marroquíes parece que hace falta repetirlo muchas veces y que ni siquiera están bajo el amparo de la alidad atlántica pues eso es algo que debería cambiar que no se va a hacer que no están ni siquiera en Schengen si es que es una vergüenza absoluta si es que no se puede tolerar es que es que es tirarnos continuamente piedras en nuestro propio tejado ese es el problema y ese es el problema de que España no estaba para ir haciendo de Superman ahí con la hablar del EZ y con otra serie de cosas es que estamos muy mal somos más débiles y no estamos para eso y además de eso esta operación pues era algo en la que había un interés en liberar y terminar de gastar material bélico obsoleto ¿para qué? para comprar más y financiar determinadas empresas o sea que es que que es que era algo que yo no sé hasta qué punto este guión estaba ya bastante escrito entonces ese es el problema que tanto se decía que si guerra blitz que si no se sabe qué era toda una serie de bueno de bombas de humo a ver por dónde salían pero al final eso no ha pasado y hasta el propio Macron que cuando habla de determinadas cosas cuando el río suena agua lleva es porque al final le van a ceder algo a Putin pues amigos ahí tenemos la opinión de nuestros tertulianos a ver si me enfocan a esa cámara ahí muy bien que lógicamente podrán estar de acuerdo o no pero se nos acabó ya el tiempo se nos acabó el tiempo hay que dar las gracias a nuestros invitados a señor Rumbén Tambole muchísimas gracias que gusto señor Polvorinos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y amigos a todos ustedes recordarles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre de patria hasta la semana que viene nos vemos un fuerte abrazo la revolución se trata de mantener a los pobres pobres pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros los pobres son los que nos dan el poder y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres no los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país ¡Gracias!